El canciller Gonzalo Fernández recibirá el viernes a legisladores del Frente Amplio, ex integrante de los GAO, los llamados grupos de acción unificadora. El tema a tratar será la demora en el trámite de extradición que terminó con la liberación del marino Trócoli en Italia. Habría acuerdo en adoptar medidas para que el Estado uruguayo provea recursos para llevar adelante causas similares en el exterior. Hay una responsabilidad aquí del Estado, el canciller comparte plenamente este hecho y por tanto el viernes acordaremos cuáles son los pasos necesarios que hay que dar a los efectos de que la causa que se viene desarrollando en relación al capitán Trócoli culmine como debe culminar, que es con el capitán Trócoli preso. Desde la oposición la diputada Beatriz Argimón impulsa la convocatoria al Parlamento del canciller Gonzalo Fernández para preguntarle qué pasó con el pedido de extradición y por qué nos llevó a tiempo. Nos parece que nos merecemos una aclaración oficial, dónde estuvo el error, dónde estuvo la demora y por supuesto cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, es decir, nosotros entendemos que en este tema hay responsabilidades. El ministro de Defensa José Bayardi confirmó que en el Consejo de Ministros el presidente Vázquez respaldó al embajador en Italia Carlos Sabín. Bayardi prefirió no opinar aún sobre el tema. No, yo no voy a abrir opinión hasta que el embajador esté acá, se entreviste directamente con el canciller y el canciller informe del Consejo de Ministros. Gracias. Gracias.